La música es mi alma, la música es la forma que expreso, es mi religión, es mi religión. No tengo salvación, mi tiempo se termina, mi tiempo es hoy, es hoy, no creo en mí mismo, tampoco creo en vos, no creo en la iglesia ni en la revolución, soy mi asesino, mi autodestrucción. Mi tiempo se termina, mi tiempo es hoy, antisocial, 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 antisocial. 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 Gracias por ver el video